hola buenas tardes a todos bienvenidos a otro alegra live yo soy ya que ya mi líder de formación en alegra les doy la bienvenida a todos los que están conectados hoy vamos a explicar el proceso de habilitación como facturador electrónico ante la dian y para eso me encuentro con nuestro súper invitado él es alfredo arte haga líder de soporte alegra hola alfredo bienvenido hola ya que muchas gracias por esta invitación nuevamente acá y bueno contento de compartir con nuestros usuarios con lo que es el proceso de implementación de facturación electrónica gracias alfredo bueno sabemos que estos son los días clave para que empecemos con este proceso de implementación porque tenemos como fecha límite establecida por la dian el primero de noviembre empezar a hacer facturas electrónicas con alegra es súper fácil nosotros contamos con un asistente que te guía en todo el proceso que consta de cinco pasos hoy vamos a ver ese paso a paso de la implementación y tenemos como meta que todos ustedes que están conectados aquí puedan implementar esta funcionalidad de facturación electrónica puedan habilitarse ante la dian también recordarles que mañana tendremos otra jornada de habilitación a la misma hora por si tal vez no se alcanzaron a conectar hoy o si quieren repetir alguna parte del proceso e igual este vídeo va a quedar guardado para que ustedes se puedan devolver y repetir alguno de los pasos si se perdieron de algo puedan ir a su propio ritmo entonces quiero darle la bienvenida a todos los que están aquí conectados empezar a animarlos a que nos dejen sus preguntas todas las preguntas que tengan sobre este proceso y las estaremos respondiendo aquí con alfredo estaremos muy felices de acompañarlos y guiarlos en cada proceso de convertirse en facturador electrónico habíamos quedado que para este proceso necesitábamos acceso al portal de la dian debemos contar con la resolución de facturación electrónica nosotros les vamos a estar compartiendo un vídeo como de cómo solicitarla muy fácilmente e igual lo podemos hacer pues durante el proceso no hay ningún problema y también tener el ruta actualizado quiero entonces invitarlos por aquí les voy a empezar a compartir mi pantalla y lo primero es invitarlos a crear una cuenta en alegra por aquí está mi pantalla listo entonces vamos a ingresar a triple w punto alegra puntocom y vamos a dirigirnos a la opción crear cuenta bueno yo por aquí ya estaba logueada en una cuenta entonces voy a salir y vamos a crearla desde cero la idea es que ustedes hagan este proceso con nosotros bueno aquí es donde quedamos y vamos a crear una listo ingresamos un correo electrónico una contraseña y aquí por defecto vamos a estar en la versión de colombia alegra cuenta con diferentes versiones en este momento estamos en 11 países hacemos clic crear cuenta y bueno esperamos unos segundos aprovecho para saludar a raúl que está conectado con nosotros gracias raúl por estar aquí bueno en esta parte vamos entonces a seleccionar cuál es la opción que define nuestra actividad la que mejor define entonces por ejemplo soy empresario vamos a completar con nuestros datos si somos independientes o con los datos de la empresa esto se puede cambiar voy a poner empresa ejemplar vamos a seleccionar un municipio elegimos si somos no responsables de iva o régimen común o no responsable de iva antes régimen en simplificado o cualquiera de los otros regímenes y vamos a ingresar un teléfono aquí es importante que pongamos un teléfono donde nos puedan contactar ya que nos van a brindar esa asesoría y esos primeros pasos para empezar a usar el sistema hacemos clic en siguiente listo aquí vamos a encontrar un vídeo tour que podemos ver es un recorrido por el sistema como para familiarizar nos con la aplicación o simplemente podemos ir a crear la primera factura yo lo voy a cerrar y bueno aquí ya tenemos una cuenta creada en alegra recordemos que esta cuenta es gratis como vieron no necesitamos ingresar ningún método de pago no tenemos ningún compromiso de adquirir el sistema vamos a poder probarlo por 15 días y vamos a poder emitir facturación electrónica hasta mil facturas durante ese periodo demo entonces es ideal para que ustedes la creen en este momento como bien es gratis súper fácil y podamos empezar con el proceso entonces ahora mi compañero el fredo empezar a explicarles en qué consiste este proceso listo muchas gracias ya aquí bueno ya desde luego de que se puedan crear su cuenta en alegra cierto pueden disfrutar de ese plan demos por 15 días y ponerles como decirlo cacharreal el sistema como tal puedan ingresar y puedan hacer sus pruebas requeridas como los invito a lo que es la implementación feco listo esta es la página de alegra web como lo pueden ver actualmente listo entonces la página de inicio nosotros pues esta cuenta como tal es una cuenta ficticia lo cual no no tiene ni no tiene ningún tipo de documentación ante la dian porque solamente tienen es creada con fines de carácter demostrativo para los usuarios entonces dicho esto podemos proceder a lo que es el asistente de facturación electrónica como podrán ver en la barra izquierda donde dice alegra vamos a ubicarnos en la parte que dice factura electrónica este es un asistente creado para ayudar a los usuarios a realizar lo que es el proceso de implementación de facturación electrónica entonces procedemos dándole clic y nos va a llevar a lo que es esta información que es que dice le damos la bienvenida estás a punto de iniciar el proceso para activar la facturación electrónica tenga la mano en la siguiente información como nos recordó ya que en su momento debemos tener lo que es la contraseña de acceso al muisca es decir la contraseña de acceso a la dian los datos generales nick cédula representante legal el acceso al correo electrónico del registrado en el ru o en la dian y muy importante también que no lo mencionamos acá es la firma de la contraseña de la firma electrónica listo ya teniendo toda esa información a la mano nosotros procedemos a darle comenzar alfred para acotar ahí algo y es que esta es la firma electrónica que utilizamos ante la dian para el proceso de firma de documentos porque pues con alegra no necesitarían la firma digital que a veces suele haber como confusión en estos dos términos verdad sí señora sí y aquí exactamente gracias por la aclaratoria porque ha llegado un punto en que se ha presentado ese tipo de confusión entonces listo ya teniendo en cuenta que es lo que requerimos para realizar el proceso le damos comenzar entonces que vamos a hacer estamos en una secuencia de pasos es decir a partir de este momento vamos a empezar con el paso 1 que dice los datos de la empresa es decir vamos a verificar que todos los datos de nuestra empresa contamos a comparar con nuestro root y que esté correcto es decir tanto la razón social el correo que está registrado en la dianza el mismo el tipo de documento cierto si es nick se evoluciona ni en este caso como esa como es factura de acción electrónica es con nick como tal el número de documento lo colocamos y citamos acá con su dito de verificación como dijimos esto es una cuenta totalmente ficticia no posee nick y si somos responsables tributar la responsabilidad de tributaria es decir si somos responsables o no de iva podemos seleccionar acá como en este caso vamos a colocar que somos responsables de iva en esta cuenta la dirección fiscal obviamente de que se nos sale en el root el departamento y el municipio listo ya teniendo toda esta información verificada a través del root lo que procedemos a darle continuar a esto no mando una vez a un vídeo este vídeo instructivo vamos a adelantar un poquito para que lo vayamos haciendo conjuntamente cada uno de nosotros entonces veamos acá vamos a poner un poquito menos de velocidad si vamos a ir despacio para que todos ustedes puedan pues ir a la par con nosotros o entender muy bien de qué se trata este proceso igual ahí van a poder encontrar también la guía en texto si desean omitir el vídeo y hacerlo mejor leyendo los pasos listo y aquí gracias entonces por ejemplo acá vamos a darle clic vamos a ingresar a la página web a la dian.go.co vamos a ir la parte de sección de temas de interés vamos a la sección de habilitación vamos a elegir el tipo de usuario vemos aquí si es empresa o persona colocamos todos los datos solicitados y le damos entrar aquí se irá a enviar por parte de la dian un token de acceso que se va a enviar al correo electrónico entramos nuestro correo electrónico y abrimos el correo con el toque y le damos acceder vamos a la opción participantes vamos a la parte facturador no avista en esta sección así asignamos el correo electrónico para recepción de facturas le vamos a dar registrar en este caso se recomienda usar el mismo correo que se usa en la cuenta de alegra le damos a aceptar para confirmar la selección y listo por esta parte listo este punto como estaba indicando ya que link nosotros podemos ver lo que es la parte en guía en vídeo o lo podemos ver en la parte de guía en el texto y ustedes se pueden elegir cualquiera de los dos puntos o sea si ustedes son más visuales por la guía de vídeos y son más textuales a que pueden ir el paso a paso textualmente cada uno de los puntos listo para ver el paso a paso de cómo hacer la habilitación el área luego de que hagan ese proceso lo que vamos a proceder es a darle continuar acá tenemos otro vídeo didáctico para ver la implementación vamos aquí vamos a ingresar otra vez a la dian ahora vamos a la parte de más interés a la parte de habilitación vamos a ingresar tipo de usuario vamos a la parte de empresa o persona ingresamos los datos seleccionados le vamos a dar entrar y nos vamos a enviar nuevamente un toque que vamos a encontrar en el correo electrónico que vamos a tener registrado en el root buscamos el correo el toque y le damos acceder lo vamos nuevamente a participantes luego a la parte de facturador ahora vamos a ir a configurar modos de operación vamos a elegir el software del modo de operación tecnológico decimos elegir un software proveedor tecnológico como tal buscamos el proveedor tecnológico elegimos a soluciones alegra y en nombre del software elegimos alegra o nos aseguramos que esté alegra como selección le damos adicionar y ya tenemos elegido lo que es alegra como nuestro proveedor tecnológico para facturación electrónica al final de la línea al proveedor tecnológico vamos a darle en el botón de detalles de sec de prueba nos va a abrir este rizo y vamos a copiar este código que vemos a continuación llamado texecid y lo vamos a copiar y lo vamos a utilizar en el siguiente paso listo entonces ya ha visto esta información como de igual manera como explicó Jacqueline tenemos la guía en vídeo y la guía en texto listo entonces quedamos que copiamos el texecid listo y lo vamos a llevar para el siguiente paso le damos continuar en este punto es donde vamos a copiar lo que es el texecid listo en este caso mi compañera Jackie le va a dar de antemano toda la explicación a partir del paso número 3 vale, sí, yo quiero recapitular entonces lo que acabamos de hacer en este momento vamos en el paso 3 entonces, en el paso 1 configuramos la información básica de la empresa ingresando los datos de NIT y razón social en el paso 2 encontramos la guía que se compone de dos vídeos el primero para registrarnos como facturador electrónico ante la DIAN y el segundo elegir el modo de operación para configurar Alegra como proveedor tecnológico recordemos que Alegra es proveedor tecnológico autorizado ante la DIAN y esto tiene múltiples ventajas como la agilidad en los procesos y la validación previa que hace el sistema para que todas las facturas se vayan ante la DIAN cumpliendo con todos los requisitos y evitando los rechazos de la DIAN exactamente y en la parte 3 está esto del set de pruebas exactamente como estés tú Jackie la ventaja de tener el facturador electrónico aprobado por la DIAN es que la factura electrónica le llega casi que inmediato a la DIAN es decir, si usted realiza la admisión de la factura y en máximo 10 minutos la DIAN ya tiene la factura en sus manos Sí, correcto además el proceso, el que sigue a continuación que es la parte del set de pruebas en esta parte debemos enviar a la DIAN unos documentos requeridos que son 8 facturas de venta, una nota crédito y una nota débito pero no debes preocuparte porque Alegra lo hace por ti de forma automática solo debemos ingresar el test ID que obtuvimos en el paso anterior en el video está como lo podemos obtener y simplemente ingresarlo, esperar que haga la validación este proceso toma minutos, muy pocos minutos máximo 10 minutos y ahí es donde quedas pues habilitado como facturador electrónico de forma muy rápida antes de continuar con ese paso me gustaría leer las preguntas y que ustedes aprovechen para dejarnos todas las preguntas que quieran y también al final vamos a abrir otro espacio para seguirlas respondiendo bueno, por aquí nos dejan varios saludos Raúl, Brian, Jorge, Mario, Administradora Silver gracias a todos por estar conectados Mario nos dice los precios los puedo ver en algún lado sí, así es, simplemente ingresando a Alegra.com por aquí te voy a compartir pantalla para mostrarte donde puedes ubicar esos precios entonces nos vamos aquí www.alegra.com en la sección de planes vamos a poder encontrar todos los planes con los que cuentan estos son planes completos con contabilidad y con manejo de inventario acceso al sistema POS para el punto de venta y demás de estos planes tenemos una opción que es el plan emprendedor desde 20 mil pesos mensuales y el plan que pues más recomendamos para empezar es el PYME que es como un plan muy completo y ahí van a poder ver las características pero además tenemos planes que son de solo facturación electrónica entonces vamos a hacer clic aquí para cambiar este switch y aquí vamos a empezar a ver esos planes de facturación electrónica la cantidad de facturas que incluyen los usuarios con acceso al sistema opción de multimoneda opción de POS e integraciones vía API e igualmente tenemos estos planes en la opción emprendedor desde 15 mil pesos por mes este aquí tiene las características es para un límite de facturas y un volumen de facturación mensual entonces es cuestión de que ingreses y los explores y muchas gracias Milla que menciona también sobre el plan corporativo es decir si ustedes por ejemplo nuestro plan más grande que tenemos cuando las limitaciones es el plan plus cierto entonces si ustedes ven que el plan plus que es uno de los más grandes le queda corto a su compañía o su empresa como tal podemos diseñarle un plan corporativo a través de nuestros agentes para poder satisfacer lo que es esos límites que puedan tener cada una de las empresas o usuarios como tal listo también es importante tener en cuenta ya aquí que no se olvidó mencionar cómo saber si somos obligados o no ante la DIA para ser facturadores electrónicos si en la DIA no se ha comunicado con nosotros no han hecho ningún tipo de notificación cómo sé yo en ese caso bueno si soy facturador o no estoy obligado a hacer facturación electrónica es simple solamente eso estamos podemos validar a través de la responsabilidad tributaria si somos responsables de IVA ya somos responsables de realizar facturación electrónica o si no si no somos responsables de IVA pero superamos las 3.500 UBT también estamos obligados a realizar facturación electrónica así ya así la DIA no se haya comunicado con nosotros listo super importantísimo gracias Alfred mira por aquí Sergio nos comenta que no le aparece así en la parte de facturación debe ser que no le aparece el asistente o a qué puede referirse esta consulta yo creería o sea tenemos que validar con Sergio porque puede ser acuérdate que lo del asistente es algo nuevo que sacamos hace mucho para los dos usuarios pero puede ser que a lo mejor tenga la cuenta creada antes de que se creara lo del asistente puede ser eso de todas maneras nos puedes nos puedes regalar tu correo electrónico e inmediatamente nosotros o los agentes se comunicarán contigo para realizar las validaciones personalmente y hacer el acompañamiento respectivo listo sí de acuerdo gracias Alfred sí Sergio aquí nos puedes dejar tu correo o si deseas puedes ir escribiendo ahí por el chat que ves en la aplicación en la esquina inferior derecha para pues que validemos tu caso particular mira acá Marcela nos dice ¿puedo hacer este proceso en el modo gratis de los 15 días? correcto precisamente estamos subiendo la cuenta exacto para que empieces de una vez y puedes hacer hasta mil facturas electrónicas durante este mes en los 15 días perdón los 15 días del periodo correcto gracias Alfred bueno por aquí tenemos a Lili nos dice ¿la habilitación por parte de la DIAN se debe solicitar con anterioridad o se hace desde Alegra? la habilitación por parte de la DIAN sí o sea por ejemplo hay dos pasos ¿qué sucede? tú tienes que manejar lo que es la implementación facturación electrónica teniendo lo que es la página de la Alegra la cuenta de Alegra abierta y lo que es la página de la DIAN abierta es decir tienes que trabajar simultáneamente una con la otra de acuerdo a cada uno de los pasos pero realmente lo que es la habilitación como tal la haces directamente en la DIAN ingresas en la DIAN DIAN.co.co ¿cierto? y vas a realizar cada uno de los pasos uno el CIE va a ser la habilitación inicial vas a entrar como en la parte de habilitación al final vas a ingresar si eres empresa o persona y vas a agregar tus datos que te estén solicitando si te envía el toque a través de ese toque te van a dar el acceso y a través de ese acceso es que tú vas a empezar el inicio de la habilitación ¿listo? como vimos anteriormente en el video puedes ver cada uno de los pasos a pasos como te puedes realizar el proceso y el otro y ahí te puedes ir a mengeando con ALEGRA te vas yendo del paso a paso y con la DIAN vas haciendo el proceso obviamente vas a llegar a un punto en que tienes que entrelazar lo que es la DIAN con ALEGRA para que puedas validar que todo el set de pruebas quede correctamente que es lo que vamos a ver a continuación ¿listo? sí, correcto voy a ir con una pregunta más y continuamos con con el proceso por aquí Leo nos dice ¿puedo acceder a la promoción de los 15 días? sí, claro que sí puedes registrarte completamente gratis no necesitas pues agregar ningún método de pago como vimos al comienzo del live es simplemente un correo una contraseña y en segundos ya tienes tu cuenta creada para que empieces a hacer este proceso y para que hagas todas las pruebas que requieras del sistema es así es prácticamente para complementar lo que tú dices no es una promoción como tal sino que ALEGRA dispone de 15 días de prueba cada uno de los usuarios para que puedan realizar cualquier tipo de visualización de adaptación o lo que puedan realizar correspondiente a lo que es la plataforma puedan ver de antemano así en vivo cómo se hace el proceso cómo puedan vivir la experiencia de trabajar a través de ALEGRA y puedan tomar la decisión de trabajar con nosotros sí, de acuerdo gracias Alfred bueno, por aquí voy a compartir pantalla entonces recordemos que vamos en el paso del set de pruebas que es el que obtenemos y lo ingresamos aquí va a ser similar a este esperamos unos minutos a que complete el proceso de validación y hacemos clic en continuar entonces aquí ya estaríamos en la cuarta parte de, en el cuarto paso del proceso como los vemos aquí a este lado pues se van listando y van quedando señalados los pasos que ya completamos voy a poner esto en pantalla grande también está el video que nos va pues a guiar en este proceso aquí tenemos la parte de solicitar la numeración o la resolución electrónica entonces era lo que recomendábamos pues como para el inicio de este proceso que ustedes la pudieran sacar previamente en nuestro canal de YouTube también está este video y también se los vamos a compartir por aquí en el chat en vivo para que ustedes puedan ver cómo se solicita esa resolución electrónica voy a hacer y yo te voy describiendo cada uno de los vale espérame que quiero ponerlo en velocidad un poco más lenta creo que aquí 0.75 vale para que lo podamos ver determinadamente cada uno de los pasos vale ajá pues aquí no me está maximizando no sé dale será que le das clic derecho no no o sea en una pestaña nueva sí vamos a hacer eso vale por aquí ya nos está abriendo entonces para que lo podamos ver en full screen y también ir detallando de qué se trata esta parte de la resolución esta la pueden hacer en cualquier momento previo a realizar todo el proceso es importante pues ojalá hacerla con anterioridad para tener la lista ya que este paso pues no depende de los anteriores o sea se puede hacer en cualquier momento vamos a volver aquí a configurar la velocidad ustedes también lo pueden hacer así en sus casitas para que empiecen pues como a pausar y a seguirlo listo bueno entonces ya teniendo en cuenta que ya se hizo el text ID de prueba listo procedemos en lo que es a realizar la solicitud de resolución entonces vamos a ir directamente a la DIAM a la DIAM.gov.co pero vamos a en este caso vamos a ingresar como usuario registrado listo podemos darle espérame que está un poquito pixelado y no sé y lo tengo en full calidad creo que se le puede a ver si existe en full calidad extraño ah bueno no estaba en automática vamos a ver ahora sí listo perfecto ahora estamos en el chide entonces podemos verificar entramos a la DIAM.gov.co como estaba diciendo anteriormente vamos a entrar como usuario registrado listo podemos darle play de aquí vamos a ingresar ingresamos nuestros datos el NIC la cédula de ciudadanía de representante legal y la contraseña le vamos a dar ingresar ahora vamos a ir a la parte de numeración de facturación cierto vamos a darle clic en esa parte de numeración de facturación si no lo encontramos en esta parte lo podemos encontrar en la barra izquierda ahora vamos otra vez nuevamente a seleccionar lo que es numeración de facturación y le vamos a dar solicitar numeración de facturación listo aquí vamos a gestionar lo que es la solicitud de nuestra resolución acá te dice recuerde tener el actualizado le vamos a dar a aceptar validamos los datos desde el NIC tipo de documento y número de documento listo ahora vamos a dar autorizar rangos al momento que vamos a autorizar el rango vamos a describir primero lo que son los prefijos cierto el prefijo que vamos a manejar correspondiente a la facturación electrónica normalmente los prefijos que siempre se usan es FE facturación electrónica adicionalmente colocamos en tipo de facturación vamos a seleccionar factura electrónica de ventas y vamos a asignar lo que es el rango desde el rango 1 hasta el 1 es una opción como ejemplo para cada uno de ellos hasta que se manejan lo que es su rango lo pueden manejar de cierta manera acá le damos agregar y vamos a seleccionar borrador listo acá se nos va a generar lo que es el formulario 1302 como borrador le vamos a dar aceptar y le vamos a dar definitivo porque vamos a generar el formulario 1302 como definitivo listo para este paso necesitamos contar con lo que es la contraseña de la firma electrónica de la DIAM entonces primero podemos gestionar lo que es una clave dinámica la cual nos va a llegar al correo electrónico que está afiliado a la DIAM solicitamos solicitamos ahí en el botón que dice solicite aquí y nos vamos a dirigir a lo que es el correo electrónico asignamos nos llega al correo electrónico lo que es esa clave dinámica la asignamos y vamos procedemos a colocar lo que es la clave o la contraseña de la firma electrónica le vamos a firmar le volvamos a aceptar aquí se está generando lo que es el formulario 1876 luego le volvemos a firmar nuevamente listo para dejarlo como definitivo le damos firmar nuevamente repetimos el proceso que le generamos lo que es la solicitud de la clave dinámica nos llega la clave dinámica al correo es importante tener en cuenta que esta clave dinámica tiene una duración una vigencia de 60 segundos entonces tiene que el proceso hacerlo lo más rápido posible tomamos lo que es la clave dinámica del correo la copiamos y la pegamos y copiamos lo que es la firma electrónica de la DIAM le damos a aceptar y firmar perdón y aceptar y luego tenemos lo que es la generación del formulario 1876 ese formulario 1876 es donde nos indica la resolución en la cual estamos solicitando listo es muy importante es muy importante porque es que sucede en muchos de los casos que no han pasado con muchos de los usuarios es que se quedan hasta el paso del 1302 entonces no hacen el paso del 1876 o lo firman una sola vez es importante tener realizar realizar es importante realizar el proceso ¿cierto? paso a paso realizar las dos firmas la firma 1 y la 2 ¿cierto? y adicionalmente que nos salga la visualización del documento del formulario 1876 como le estaba indicando es sumamente importante que tengan en cuenta este formulario como lo podemos ver a continuación porque vamos a utilizar lo que es el número del formulario para poder enlazar lo que es la resolución con ALEGRA ¿listo? sería aquí ¿verdad? sí exactamente ya que exactamente el número que tenemos arriba arriba del código de barra ese es el código que vamos a necesitar yo les recomiendo mucho a todos los usuarios que agarren este formulario lo descarguen y lo tengan de una vez disponible en sus carpetas o archivos de su computadora entonces ya procediendo este paso como tal es importante tener en cuenta lo siguiente ustedes generan lo que es la resolución de la DIAM y este proceso puede demorarse más o menos entre 45 a 60 minutos como máximo por parte de la DIAM en dar respuesta a esta aprobación de esta resolución la DIAM no te va a mandar a ti un correo indicando que se aprobó o no se aprobó pero entonces ¿qué sucede? para nosotros cuando lleguemos a otro al siguiente paso que es asociar los prefijos no nos aparecen los prefijos disponibles para asociar dentro de la DIAM entonces sino hasta el paso de 45 a 60 minutos como más como mucho para dar ese tiempo de espera ¿listo? entonces para eso que tenía lo presente si ustedes ven que usted genera la resolución y no le aparecen los prefijos no se asusten puede ser términos de la plataforma de la DIAM que todavía no se ha actualizado correctamente o se ha demorado un poco más entonces trate de calcular más o menos en ese tiempo de espera para decir bueno más o menos entre 45 a 60 minutos la DIAM debe darme respuesta si en este tiempo la DIAM no me ha asignado los prefijos dentro o no me ha colocado la opción para asignarlos ahí sí tendría que comunicarme directamente con la DIAM a ver qué situación está presentando ¿listo? listo entonces bueno como pueden ver aquí tenemos el video e igualmente la guía en texto por si ustedes desean seguir el paso a paso pues si prefieren leerlo y seguirlo aquí o igual como vieron que hicimos nosotros podemos ir pausando el video hacerlo a nuestro propio ritmo pero es importante seguir todos estos pasos en orden y no saltarnos ningún video para poder finalizar el proceso de forma exitosa vamos a darle entonces continuar y como ven aquí se nos va marcando la opción que acabamos de completar que es solicitar la numeración ahora seguimos con este paso que es asociar los prefijos entonces igualito aquí tenemos el video vamos a saltarnos el intro voy a ayudármelo también a una nueva a una nueva pestaña para podérselos mostrar en detalle full screen exacto un segundito voy cerrando cosas aquí para que me cargue mucho más rápido no así también le damos chance a que todos los que estén haciendo la implementación en vivo ya aquí le demos tiempo que se genere lo que es el tiempo de espera correspondiente a la resolución recuerda que son más o menos como 45 o 60 minutos pero los que ya estén realizando el proceso y que tenga la resolución en mano ya pueden ir realizando lo que es la asociación de prefijos super muy importante ya tenemos acá lo que es la la pantalla full screen y podemos proceder a realizar lo que es la asociación de los prefijos entonces volvemos a ingresar a la dian.go.co listo vamos a ingresar como usuario registrado ingresamos con los datos aunque yo creo ya aquí que este video no será adecuado adelante un momento por favor sí correcto volvimos a poner el de la yo te decía creo que este no es el adecuado porque ya nosotros no tenemos que recalcarlo ese es bueno no te preocupes en esa parte y ya vamos con el de asociación de prefijos lo alcancé a ver en el título tienes razón sí yo también como que el paso no es así pero bueno no te preocupes vamos a volver a cargamos el video correcto y bueno vamos a darle full screen cuando le colocamosle la velocidad un poco más o menos de 0.75 para que no hay chance de dar la explicación sí y pues animarlos a que nos vayan dejando más preguntas recuerden que la finalidad de estos live es responder todas las dudas que ustedes tengan y que logremos pues realizar el proceso de forma idónea que podamos resolver cualquier inquietud que tengan en particular listo entonces aquí estoy cuadrando la calidad y la velocidad para que ustedes lo puedan ver mejor y lo podamos explicar a detalle voy a adelantar de nuevo el intro y estamos aquí ahora sí listo ahora sí ingresamos a la jam.co.co pero estamos ahí en la parte de temas de interés y vamos a ingresar a la parte de facturando electrónicamente perfecto ahora sí vamos en el mismo procedimiento si eres empresa o persona ingresamos por cualquiera de esas dos solicitudes llenamos la información solicitada le damos entrar y se va a generar lo que es un nuevo token el cual no se nos va a enviar al correo electrónico registrado en la DIAM ingresamos a nuestro correo electrónico y le damos acceder es importante tener en cuenta que este token también tiene una duración limitada es decir no es que vamos a decirlo de esa manera que lo genere y vamos a realizar el proceso luego listo ingresamos a la parte de participantes vamos ahora a la sección de asociar prefijos vamos a seleccionar nuestro proveedor o software electrónico vamos a soluciones alegras como nuestro proveedor electrónico y acá no debe aparecer los prefijos dale un momentico pausa desde aquí perfecto que sucede lo que le estaba comentando anteriormente como sabemos nosotros si ya podemos proceder con el siguiente paso correspondiente a lo que fue la solicitud de resolución en este momento si nosotros procedemos automáticamente después de solicitar la resolución a realizar la asociación de los prefijos es posible que estos prefijos que están acá que vamos a seleccionar no nos aparezcan en esta pantalla por ello no tendremos que esperar el periodo prudente que nos quedamos estableciendo que era más o menos entre 45 y 60 minutos para que nos aparezca esta sección acá que son los prefijos y podemos realizar el paso completo listo ahí podemos asociar entonces los prefijos podemos darle play aquí por favor asociamos los prefijos seleccionamos el prefijo que queramos a través de la resolución y le damos a dar en este caso agregar te dice ¿estás seguro que deseas asociar el prefijo? le damos a aceptar y listo ya tenemos asociados nuestros prefijos y en esta parte ya completamos el paso creo que sería el paso 5 ¿no Jackie? sería la segunda parte del paso 4 exactamente aquí el paso 4 se compone de estas tres partes me gustaría ir un momentico con preguntas perfecto me parece oportuno porque son preguntas relacionadas con los pasos que estamos explicando entonces mira por aquí nos pregunta Luisa ¿cómo se hace la firma electrónica? ¿es lo mismo que la resolución de facturación electrónica? en este caso tendrías que hablar con tu contador ¿cierto? o con con la contabilidad de tu empresa con respecto a la DIAN y genere la firma electrónica dentro de la DIAN ¿listo? o sea tú también si tú tienes acceso a tu DIAN Muisca puedes realizar la solicitud de tu firma electrónica obviamente como explicó Jacqueline una cosa es la firma electrónica de la DIAN y otra es la firma de la facturación electrónica ¿listo? Sí y ella nos preguntaba si era la resolución de facturación electrónica entonces la resolución de facturación electrónica es la numeración que vamos a usar para crear documentos electrónicos para crear sus facturas electrónicas en Alegra y esa es la que vamos a ingresar hay otra confusión con la parte de la firma que está la firma electrónica que es con la que firmas declaraciones y documentos que presentas en la DIAN y la firma digital para facturación electrónica que si lo haces bajo la modalidad del sistema gratuito de la DIAN o una modalidad dependiente pues va a tener un costo y la vas a tener que adquirir pero con Alegra esa firma digital está incluida nosotros la prestamos bajo la modalidad de proveedor tecnológico entonces no debes preocuparte por la firma digital porque ya está incluida en tu cuenta de Alegra en tu plan perfecto gracias Jackie con gusto mira siguiente pregunta si Jairo no soy responsable del IVA estoy obligado a facturar electrónicamente como te indicamos anteriormente Jairo en una parte de la sección de este live si no eres responsable de IVA y la ya no se ha comunicado contigo tú mismo puedes visualizar si vas a facturar o facturas más de 120 millones de pesos al año es decir más de 3.500 UBT las 3.500 UBT son como 198.000 pesos exactos más o menos así es un promedio yo más o menos nosotros lo llamo que es 120 millones de pesos es decir si facturas más de 10 millones al mes cierto ya estás obligado ante la DIAN a realizar facturación electrónica de todas maneras te invito a que indagues en la página de la DIAN y puedas comunicarte a través de ello para que puedas validar si eres o no responsable de facturación electrónica perfecto como sé cuánto tiempo resta de mi plan gracias listo cuando tú te crees tu cuenta en Alegra cierto vas a tener un contador que te va a decir cuántos días te quedan restantes de plan DEM ahí te va a salir un mensaje en la parte superior que te va a indicar te quedan 10 días restantes de plan DEM 8 días restantes de plan DEM cierto de igual manera si tú haces la contratación a uno de nuestros planes pagos como tal a través de la parte del perfil tú puedes ver lo que es la fecha de corte de tu contratación de suscripción al plan como tal o inclusive nosotros tenemos ahora un botón de notificaciones una campanita donde vas a verificar cualquier notificación correspondiente lo que es a tu cuenta en Alegra perfecto estoy aquí buscando como las preguntas algunas se repiten entonces estoy tratando de traer las preguntas que son únicas somos una empresa de servicios de facturación se genera con Ayu como se elabora ya que el IVA se saca sobre el Ayu listo si quieres en la parte si queremos yo voy le puedo responder con mi pantalla Jackie por favor listo en la parte de configuraciones en la cuenta de Alegra tú puedes entrar en la parte de configuración listo y vamos a ingresar a lo que es en empresa como nosotros vamos a realizar facturación electrónica le damos activar facturación electrónica se nos va a habilitar en la parte derecha esta información y aquí vamos a dar emitir factura de venta con Ayu seleccionamos y simplemente guardamos de esta manera nosotros podemos realizar facturación de ventas con Ayu ¿listo? listo perfecto entonces volvamos otra vez a vale estoy aquí buscando otras preguntas Leo nos dice si me puedes suministrar un número de contacto donde te pueda llamar si quieres Leo nos dejas tu correo electrónico para que te agendemos una llamada y nosotros nosotros te llamamos porque estas llamadas se hacen pues con programación previa ¿verdad? exactamente si quieres nos regalas tu correo electrónico nos lo dejas en uno de los comentarios y te aseguro que uno de nuestros agentes se comunicará contigo darte toda la información pertinente que necesites ¿listo? listo espérame tengo un problema por la SAPIS debe ser como algo con la integración también nos puedes escribir para detallarnos qué inconveniente tiene si te vamos a dar pues el soporte puntual de tu caso también puedes ingresar a developer.alegra.com y ahí vas a encontrar toda la información y la documentación de la API para las integraciones ¿cómo activo la contraseña de la firma electrónica? ya eso tienes que verlo directamente con la parte de la DIAN si quieres como te digo nosotros nosotros podemos agendar lo que es una asesoría personalizada y podemos llevarte de la mano guiarte o acompañarte en esos casos hacer tú lo que es generar tu firma electrónica dentro de la DIAN perfecto mira esta de William buenas tardes gracias por el live gracias a ti William por estar conectado cuando ya hemos hecho el procedimiento ¿cómo podemos confirmar que la habilitación como facturador electrónico ya está activa en nuestra cuenta alegra en nuestro ALEGRA? me pregunto cuando ya hemos hecho el procedimiento ¿cómo podemos confirmar que la habilitación como facturador electrónico? listo ya te comento William ¿qué sucede? cuando ya tú culminas lo que es el proceso de implementación de facturación electrónica a través del asistente él te da un mensaje que te dice ya estás habilitado para realizar facturación electrónica y te hace una invitación para que hagas tu primera factura electrónica en ese momento desde ALEGRA ya estás habilitado a realizar tu facturación electrónica de todas maneras desde la parte de la DIAN llega al punto en que tienes que asignar la fecha en salida de producción es decir tienes como manejas las dos partes paralelamente entonces en ALEGRA desde el momento en que te invita realizar tu facturación electrónica y en la parte de la DIAN hasta el momento que tú asignas la fecha de producción y ya se te actualicen en el RUB con la responsabilidad 52 como facturador electrónico perfecto perfecto por aquí nos dice Isabel ¿qué es el código CUFE? es el código de validación de la facturación electrónica ante la DIAN es decir es como la validación que tiene que esa factura es 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 real que sucede es como como el código de no sé de como así lo así de validación el cual la DIAN certifica que la factura es verídica a decirlo más claro exacto es un código único que lleva cada factura ¿verdad? exactamente la misma sigla lo dice código único de facturación electrónica cada factura electrónica tiene un código único perfecto Jairo nos dice no soy responsable del IVA estoy obligado a facturar electrónicamente no sé si ya la había leído ¿cierto? yo creo que ya la hemos leído exactamente vale voy a dejar hasta aquí marcadita esta para que no se me pasen y ya seguimos entonces con la otra parte del proceso ya estamos por aquí compartiendo nuevamente entonces acabamos de ver la opción de asociar los prefijos damos clic en continuar y aquí sigue la otra parte que es definir la fecha de inicio en este proceso vamos a indicarle a la DIAN la fecha en que iniciaremos a crear estas facturas electrónicas por aquí está cargando en un segundo porfa esto vamos a poner en full screen a colocar para configurar lo que es la velocidad y la resolución listo listo un segundo porfa aquí está aquí está aquí está la explicación de lo que haremos en este paso y voy a irme hasta donde ya empezamos que es aquí listo listo en este caso vamos a asignar lo que es la fecha en salida a producción entonces vamos a dirigir otra vez a la adiam.com.co ahora temas de interés en la parte de habilitación vamos a ingresar de acuerdo si somos empresa o persona llenamos la información solicitada y al momento de darle entrar nos vamos a generar lo que es un nuevo token de acceso que se va a enviar al correo electrónico que está afiliado a la adiam vamos a nuestro correo electrónico ingresamos al correo que nos envía la adiam y vamos a dar acceder automáticamente queremos acceder no va a presentar lo que es esta ventana emergente es importante tener en cuenta que si no se presenta esta ventana emergente tenemos que repetir el proceso hasta que se actualice y nos presente la ventana que vemos actualmente ¿qué sucede? acá nos están realizando una pregunta que dice registro de fecha de inicio salida en producción el registro de fecha de salida en producción es la fecha en que nosotros vamos a partir de ese momento a asumir el compromiso en que vamos a ser responsables de generar facturas electrónicas ¿listo? que vamos a tener la responsabilidad 52 entonces aquí en la parte de habilitación a partir del momento que nosotros realizamos el primer paso es la fecha en que realizamos la primera parte que fue la habilitación y en la segunda parte que dice producción es donde vamos a asignar la fecha de salida de producción ¿listo? le podemos dar play de aquí por favor esta es la fecha en que vamos a empezar a hacer facturas electrónicas porque si las hacemos desde antes y no hemos indicado la fecha de salida de producción va a haber ahí como inconveniente si exactamente en esos casos que sucede nosotros por ejemplo si vamos a hacer facturas electrónicas debemos de una vez actualizar el RUT y asignar la fecha de salida de producción entonces si no que sucede nosotros podemos realizar el proceso por alegra de facturación electrónica pero si no hemos asignado la asignación la fecha de producción en el ADEAN estamos vamos a decirlo de esta manera actuando de manera incorrecta entonces lo ideal es terminar de hacer todo el proceso como lo estamos indicando los cuales son los puntos de culminación que te indican a ti como usuario decir bueno en ADEAN como en alegra lo vamos y lo repetimos primera parte es en alegra te tiene que decir que has concluido con tu proceso de implementación de facturación electrónica ¿listo? y de una vez ahí te invita a realizar lo que es tu primera facturación electrónica y en el otro lado que sería la ADEAN tienes que indicar la asignación de salida de producción ya con esos dos puntos muy puntuales vamos a decirlo de esta manera ya tendrías en mente que ya está el proceso culminado el proceso de implementación tanto en la ADEAN como en alegra ya se estaría culminando ¿listo? listo pero aquí nos falta el último paso que es configurar la numeración vamos entonces a dar clic en continuar y aquí es donde vamos a traer ese numerito que nos mostraba Alfredo hace un rato del formulario 1876 que es el número de la resolución como podemos ver aquí en el ejemplo ese es el número que nosotros vamos a ingresar aquí yo voy a tomar por aquí un numerito que tengo de prueba en un segundo lo ubico para mostrarles cómo funcionaría listo por aquí tengo el número lo vamos a pegar y hacemos clic en consultar entonces en esta parte lo que hace el sistema es traernos los datos que consulta en la ADEAN con la numeración nos trae la vigencia nos trae pues el rango y demás para crear esas siguientes facturas sí exactamente ya que nosotros colocamos lo que es el código del formulario del 1876 y lo colocamos en consultar simplemente lo que nos trae es la información de ese mismo formulario es decir las condiciones legales que hacen esta facturación electrónica de manera fiscalmente verídica como tal que sería lo que es los datos de la resolución la fecha de vigencias ¿cierto? y la próxima factura que va a iniciar con ALEGRA listo ya en este caso también se nos automatiza lo que es la parte de los términos y condiciones de la resolución directamente en lo que es la parte de la factura electrónica que es lo que sale al final de la factura electrónica como tal y se hace la sincronización de ALEGRA con la ADEAN ¿listo? le vamos a dar continuar sí aquí ya estaríamos listos para empezar a crear la primera factura electrónica y este es el mensaje que estábamos indicando que hemos mencionado el día de hoy que decíamos que es el indicativo que nos dice a nosotros que ya hemos concluido con la implementación de facturación electrónica en ALEGRA sí, correcto aquí ya vamos a ver que está activada y entonces tenemos un botón que es un acceso directo para ir a crear la primera factura electrónica entonces simplemente podemos hacer clic ahí y vamos a llegar directo al formulario de nueva factura electrónica yo tengo esto con un poquito de zoom pues para efectos de compartir la pantalla lo voy a reducir un poco para que podamos ver ahí se ve mejor entonces para crear la primera factura pues ya estamos ahí o podemos ir por ingresos facturas de venta y hacer clic aquí para una nueva o simplemente por el acceso directo nuevo factura y vas a decir algo Alfred sí si quieres vamos a hablarle a los usuarios sobre los planes claro perfecto vamos entonces a recordarles esta parte de los planes que mostramos hace un instante por si se la perdieron aquí estamos listo perfecto entonces como les indicamos anteriormente de primera mano los invitamos a lo que es registrarse en la cuenta en Alegra bajo el plan demo listo vayan de antemano visualizando los planes que vayan mejor con su compañía en su empresa que se adapte mejor tanto con las limitaciones que queden a cada uno de los planes listo si son solamente quieren solo facturación quieren los planes corporativos lo pueden visualizar a través de acá de Alegra.com en la sección de planes pueden verificar cada uno de los planes que ofrecemos y lo que se ajusta como dijimos anteriormente con los que se ajustan a su empresa de todas maneras cabe destacarle a todos los usuarios que estamos a su disposición a través de cualquier de los canales de soporte para brindarle cualquier apoyo tanto en el acompañamiento correspondiente a elegir el plan más adecuado a su compañía como también para aclarar cualquier tipo de dudas correspondientes a las plataformas o inclusive realizar asesorías de acompañamiento a la implementación de facturación electrónica si de acuerdo entonces recapitulando pues aquí van a poder encontrar los planes filtrados por planes de solo facturación o planes completos que incluyen contabilidad las opciones de manejo de inventario de reportes integraciones entonces como dice Alfred aquí van a poder ver cada una de las características de cada plan para que tomen el que mejor se ajuste a sus necesidades en cualquier momento pueden hacer un cambio de plan por ejemplo si estoy en el plan PYME y entonces se me agotó la cantidad de facturas que podía realizar puedo inmediatamente emigrar al plan PRO y al otro mes regresar al PYME no hay ningún inconveniente con esto podemos elegir el plan que mejor se ajuste y también lo que nos mencionaba Alfred que tenemos la opción del plan corporativo para armarlo de acuerdo como a las necesidades si tienes necesidades especiales y es una solución de mayor alcance para quienes no digamos no les alcanza o se les queda un poco corto nuestro plan PLUS que es como este que está aquí el más grandecito si cabe destacar Jackie que este plan corporativo viene con base a lo que es el plan PLUS es decir parte a raíz del plan PLUS y podemos añadir de acuerdo a las necesidades que tenga cada uno de los usuarios nuevos elementos pero no es un plan que podemos diseñar libremente cada uno de los usuarios hay que hacer este tipo de aclaratoria sí por eso decía como superior al plan PLUS cuando ya quedó como corto con las necesidades pero también hay una opción que es agregar bodegas y usuarios a los otros planes usuarios adicionales esos los pueden adquirir también por separado si es el caso y pues nos quedó como faltando para nuestro plan vamos entonces a continuar con preguntas listo dame un momento vuelvo por aquí a la que tenía y listo ¿cómo sé cuál es el correo de alegra? yo creo que a esto hace referencia en la parte del primer paso donde hacíamos el registro en la DIAM y sugeríamos que utilizar el mismo correo de alegra dice que ¿cuál es el correo de alegra? es decir por ejemplo cuando ustedes registren lo que es el correo de la DIAM ¿cierto? traten de en la parte de alegra también van a preguntar ¿cuál es el correo electrónico? traten de que ese mismo correo sea el mismo ¿cierto? entonces a eso me referíamos cuando que el correo sea el mismo correo de alegra y cabe destacar también adicionalmente que ustedes pueden manejar lo que es el ingreso o el acceso a alegra con un correo totalmente distinto el que tiene el acceso a la DIAM simplemente se le sugiere al usuario como tal que el correo que manejen en la DIAM sea el mismo que describan dentro del del correo de alegra perfecto vale esta de Luisa ya la leímos que es lo de la resolución que es diferente a la firma electrónica Fauna Design nos dice ¿este video quedará grabado? sí así es va a quedar aquí guardado para que te puedas devolver si te perdiste algo ir a tu propio ritmo pausarlo ahí detallamos paso a paso todo el proceso igual también puedes ir a nuestro centro de ayudas ayuda.alegra.com y ahí vas a buscar pasos para habilitarte en la DIAM ahí vas a encontrar una guía completa con todo lo que explicamos en este live paso a paso para que puedas encontrarlo tanto en texto como en video y también vayas a tu propio ritmo pero además mañana tendremos otra jornada de habilitación a las 3 en punto también para los que no se pudieron conectar hoy y para resolver dudas si de pronto empezaron hoy con el proceso llegaron hasta alguna parte y quedaron dudas entonces mañana repetiremos estos pasos y estaremos aquí para resolver todas esas preguntas claro que sí vale mira esta de Sergio estoy en el set de pruebas y me salió esto el código no contiene el número de caracteres correcto verifica la información en la DIAM debe ser que lo copió incorrectamente puede ser que al momento de copiarlo Sergio no tomaste el rango completo del text ID es importante aquí discúlpame que ingresemos a la imagen de la ayuda donde tenemos la formita del test para que le mostremos a Sergio un ejemplo de cuál sería la longitud de ese test perfecto entonces déjame un momento para entrar en el dale tranquilo ya volvemos con esta pregunta y entonces yo voy a ir mirando si hay otras por aquí que pueda responder porque la idea es que no se vayan a quedar sin dudas no se vayan a quedar con dudas en un momento ya vamos a compartir automáticamente entonces sí bueno dale ve buscándolo tranquilo mira las letras de los prefijos las coloca automáticamente la DIAN o es opcional las letras que recomendamos al momento de sacar la resolución con el prefijo FE eso es opcional sí eso es opcional totalmente nosotros simplemente damos una una sugerencia más o menos de esa manera para llevar lo que es el control de cuáles son tus factoraciones electrónicas colocando lo que son las siglas FE pero realmente eso queda por parte de cada usuario que es designar lo que es el prefijo cuál sería el más adecuado cómo lo querías llevar cada una de su compañía perfecto ya que si quieres ya coloque lo que es compartir mi pantalla por favor acá vemos visualizar Sergio para podemos ayudarte con tu duda como tal podemos si quieres un segundo para poder un poquito de zoom muy bien entonces aquí puedes ver que tienes que copiar el text ID cierto este text ID va desde la letra D que vemos ahí hasta la letra C listo vas a copiar toda esta información y es la que vas a pegar en en el recuadro de la parte de alegra donde te pide lo que es el text ID de prueba listo vale bueno será que ahí damos de nuevo zoom que se vea completico por favor es que se vio como súper gigante no sé si es que no me dejan poner ah bueno hay como un punto medio ahí ahí está perfecto mira entonces es después de esa palabra que dice text ID entre paréntesis es todo ese número lo vas a tomar desde la letra D desde el primer dígito que se te presente después del text ID hasta el último dígito que te sale en negrilla como tal ves ese informe ese puedes tomarlo completamente y lo copias tal cual lo encuentres acá y lo pegas de esta misma manera dentro del recuadro de alegra en el que te vas a consultar el text ID súper espero Sergio entonces que lo puedas identificar y que puedas validar que sea correcto tu test que esté completo con la cantidad de caracteres que te pide nuestro wizard nuestro asistente mira esta de Marcela no sé qué poner en el correo de habilitación que pide la DIAN en el campo correo electrónico para la recepción de facturas en este caso siempre lo general siempre que se coloca lo que es el mismo correo que está registrado en la DIAN es decir el correo donde tú recibes todas las notificaciones de la DIAN correspondiente a lo que es lo que es información de como decirlo así de los toques y demás pero adicionalmente pues si no sabes qué correo colocar pues ahí también puedes tener la opción de colocar el correo de ALEGRA decirnos qué sucede no vamos a aclarar ese punto como tal cuando tú creas una cuenta en ALEGRA tienes la disposición para crear un correo electrónico con dominio de ALEGRA es decir por ejemplo si es de Jackie va a ser Jackie arroba alegra.com cierto y a través de ese correo es donde tú vas a tener la recepción de tus facturas electrónicas y vas a enviar las facturas electrónicas a tus contactos o terceros ¿listo? entonces también tienes esa opción yo te recomendaría uno colocar lo que es el correo de ALEGRA ¿listo? cierto para que vayas manejando esa información ya vinculada con la cuenta de ALEGRA y un momento en que tú generes una factura electrónica y se envía a través de ese correo de ALEGRA y de la misma manera si los terceros te envían te emiten facturas electrónicas ahí tú vas a recibir tu facturación electrónica y darle a que se recibo rechazar o aceptar siguiente pregunta ya aquí ya que nos quedamos sin tu audio sí que me dieras un momentico por la clase vale en la parte que pide solicitar numeración la resolución de numeración se debe pedir con los números que van en el sistema actual o se debe pedir uno nuevo existiendo por ejemplo si es facturación electrónica siempre recomendamos a los usuarios que generen una resolución nueva para tener mayor orden correspondiente a lo que es la facturación que llevaba que era el número de correlativo que llevan con su facturación convencional y con lo que están iniciando actualmente ¿listo? sí son dos soluciones diferentes la que venías manejando convencional y esta es una nueva que es una resolución electrónica entonces ahí puedes mirar en qué número deseas empezar vale por aquí Leo nos dejó el correo para la consulta que nos hacíamos entonces a tomar nota para darle la respuesta y contactarlo perfecto vale el Gli nos dice ¿en la demo puedo hacer facturas electrónicas sin tener la resolución de la DIAN? puedes hacer factura de ventas que son las facturas de ventas convencional puede hacer el número limitado de facturas de ventas como un número máximo de mil facturas de venta listo pero si no tienes resolución de facturación electrónica no vas a poder realizar lo que es la facturación electrónica como tal es decir si no haces esta implementación la cual explicamos ahorita no vas a poder realizar la factura electrónica si correcto es necesario contar con la resolución y hacer todo el proceso mira esta que nos dice Freddy tengo el plan PYME que incluye 500 facturas de venta mensuales y dado el caso sobrepaso la cantidad debo pasarme de plan o hay alguna opción para poder comprar facturas adicionales en estos casos los manejamos puntualmente con cada uno de los usuarios lo que sucede acontece que si es un mes en específico como tal o algo muy eventual usted comunica con nosotros a través del correo soporte arroba regla punto com y nosotros podemos brindarte lo que es la asesoría correspondiente a que que acción debes tomar en esos casos si el proceso si realmente vamos a tomar en cuenta que vas a superar este límite de factura por más tiempo más de un mes más de un tiempo específico ahí si se le recomienda al usuario que suscriba a un vamos a decirlo así a un plan más un poquito más grande que tenga unas limitaciones un poquito más amplias correspondientes a las 500 facturas super mira esta de carlos si en mi almacén tengo varios elementos ejemplos repuestos para motos accesorios para motos y si quiero incluir manualidades que hace mi mujer con alegra puedo llevar los costos grupales e individuales en este caso por ejemplo carlos eso creía que no es posible desde un punto de vista fiscal ya que tú sabes por ejemplo tu operatividad de empresa es de una cierta vamos a decirlo de esta manera de mecánica de motos y si tu mujer hace manualidades te das otro tipo de operatividad entonces lo puede que sucede desde el parte fiscal obviamente de las partes de alegra si lo puedes hacer a través de los centros de costos o sea si no tenías inconvenientes por ejemplo puedes llevar esos procesos como ítem de ventas obviamente y puedes declarar en dos secciones lo que es la parte de costo la parte de mecánica y lo que es la parte de manualidades de tu esposa si el sistema te da total libertad para que tú puedas pues manejar tus ventas y tu contabilidad Galería nos dice si yo hago facturas electrónicas y también hago facturas provisionales no electrónicas por X o Y motivo eso me afecta mi numeración de facturación para la DIAN en este caso de manejar dos numeraciones distintas entonces está la resolución o la numeración electrónica para generar esas facturas electrónicas y puedes agregar numeraciones no electrónicas para generar esas otras facturas que dices que son no electrónicas exacto convencionales exactamente pues el que sucede ALEGRA te permite dar la disposición de que tú puedas cambiar tu lo que es el correlativo no numeración de la factura dependiendo del tipo de resolución que tengas es decir si yo puedo manejar dos resoluciones dentro de la cuenta de ALEGRA cierto entonces por ejemplo si yo voy a hacer facturación de venta electrónica de venta la puedo hacer con la resolución con la facturación electrónica si vas a hacer facturación de venta convencional la puedo cambiar pero hay una condición fiscal en este caso que sucede que a partir de ahora de que si tú vamos a decirlo de esa manera si tú asumes la responsabilidad de facturador electrónico ya todas las todas las facturas que tú hagas de venta tendrían que ser facturación de ventas electrónicas o sea ya no podrías hacer la facturación de venta convencional ya no estaría disponible o sea tú no deberías en ese caso realizar facturación de venta convencional ya que ya tú estás obligado 100% a realizar facturación de venta electrónica excluyéndolos obviamente las del POS que son también de tanto cuando como con facturas oficiales correcto por aquí Jesús nos dice cuánto cuesta el programa alegra y se puede llevar la contabilidad de la empresa aparte punto de venta por aquí te muestro los planes nosotros tenemos el plan PYM en este caso que es el que incluye la contabilidad el uso del POS que es lo que nos mencionas y la facturación facturación electrónica contabilidad de tu empresa y demás aquí ves las características ingresando alegra.com en la sección de planes y aquí abajito también tenemos una opción que es el plan emprendedor pero entonces estas son las características aquí pero el plan el plan emprendedor ya que creo que no posee POS exacto eso es lo que está diciendo debes fijarte muy bien porque en ese caso no tendrías el POS perfecto vamos entonces con la siguiente también segundo dejo de compartir por aquí y volvemos nosotros mira esta nos dice una vez activo la facturación electrónica automáticamente todas mis facturas de ventas son facturas electrónicas si ya una vez que sucede eso es lo que está buscándose a través de la DIAN a implementando lo que es facturación electrónica es tener el 100% del alcance de toda la facturación que realicen todos los usuarios de la DIAN es decir todos los contribuyentes con esto te quiere decir que a partir del momento que yo la DIAN te obliga a ti a que factures electrónicamente quiere decir que todas tus facturas de venta que tú realizas a través de la plataforma de alegra web vamos a decir en este caso va a ser facturación electrónica la única facturación de venta que se está aceptando adicional a la facturación electrónica son la facturación POS perfecto si estoy registrada como persona natural en la cámara de comercio ¿debo facturar electrónicamente? eso tendrías que verificar realmente si estás obligada como te vamos a repetir nuevamente tienes que tener uno que supere las 3.500 subete y dos que seas contribuyente de IVA necesito que seas responsable de IVA perfecto por aquí Ezequiel nos dice nos vemos mañana hoy llegue tarde gracias Ezequiel te esperamos mañana conectado entonces a las 3 con nosotros que vamos a repetir este proceso de nuevo todos los pasos para que no te lo pierdas e igual el video va a quedar aquí grabado mira este que nos dice Celco Ingeniería buenas tardes los ítems de facturación deben tener alguna característica especial no necesariamente lo único que por ejemplo en la parte de facturación electrónica ya la factura estaría estandarizada es decir aspectos de forma de la factura pero los ítems como tal no tienen ningún tipo de características deben cumplir y especificar especialmente para lo que es la parte de la mañana simplemente con solamente describir lo que es el ítem de que vas a facturar la cantidad de ítem y el costo unitar de cada uno de los ítems ya estarías cumpliendo con las especificaciones requeridas mira esta que nos dice Jesús se terminó la prueba que tenía y no sé cuál plan es el que tenía será posible una nueva prueba por donde empiezo si Jesús puedes igual volver a registrarte con otro correo electrónico para empezar una prueba desde cero pero en este caso no tenías aún ningún plan sino tomaste un plan pago digamos que la información se conserva en tu cuenta simplemente pasas al plan consulta en donde no se va a perder nada de lo que habías ingresado puedes consultarlo más no generar nueva información para empezar otra vez a hacer una prueba te recomendamos crear esa esa cuenta de prueba o después de cierto tiempo se puede reactivar ese periodo demo o lo otro también Jackie es que se comunique con nosotros podemos hablar se comunique a través de nosotros a través de los canales con el área de soporte y podemos brindarle lo que es o sea como decirlo así una respuesta más acertada correspondiente al caso de él o sea tendríamos que indagar en qué situación la cuenta de él y ver y ver como decirlo llevar a un acuerdo por ejemplo una nueva suscripción y bajo la misma cuenta para que no pierda esa información super me encanta esa alternativa mira por acá nos dice Fabián las notas de débito y notas de crédito llevan un prefijo distinto que las facturas que usted recomienda F si las notas de débito y notas de crédito llevan un correlativo un interno o sea eso no es como si los viejes solito una resolución y nada por el estilo simplemente tú puedes manejar tu correlativo interno es más si yo estudié una contabilidad para ir a pasarte con Alegra en la parte de configuraciones en la sección de numeración puedes configurar y llevar colocar lo que era el correlativo que manejabas anteriormente y continuar en el correlativo que sigue exactamente si y puedes asociar un prefijo distinto puede ser ND NC lo que tú quieras como el documento cierto ¿cómo configuro las responsabilidades de la empresa en Alegra? la responsabilidad me imagino que la responsabilidad tributaria cierto si en la configuración empresa donde seleccionamos como esas responsabilidades que tenemos en el root si quieres vamos a ver creo que todavía tengo un momento para ver vale tranquilo mira por ejemplo aquí Sandra nos dice me equivoqué en el valor de una factura entonces en este caso lo que puedes hacer es una nota crédito electrónica para bien sea para anularla ¿verdad? no en esos casos si ya tú emitiste la factura como tal tienes que anularla o sea tienes que anularla a través de una nota de crédito o sea el proceso tal cual como no es emitir una factura convencional simplemente que obviamente vamos a decir si nos equivocamos con la factura de venta electrónica tenemos que emitir una nota de crédito para respaldar esa anulación de la factura y volverla a generar porque pues ya se emitió ya se envió esa información a la DIANA entonces no se puede editar no se puede corregir no la única manera de editar una factura es que esté en estado borrador listo entonces en este caso nosotros que vamos a hacer en la parte de empresa vamos a dar aquí configuración para que lo vean desde un principio por favor vamos a entrar en configuraciones vamos a entrar en empresa y vamos a verificar en la parte de acá de actualización de datos generales vamos a encontrar responsabilidad tributaria en este punto nosotros vamos a asignar la responsabilidad que estamos en este momento si somos responsables de IVA o responsables de IVA listo listo perfecto otra pregunta tenemos si dame un segundo tengo una factura con respecto al inventario ¿cómo se hace para colocarle el proveedor a cada producto? correspondiente al inventario es decir cuando tú compras un producto realizas la compra de mercancía como tal tú ¿qué vas a hacer? vas a ingresar tu factura de ventas y en la parte de ítems vas a crear el ítem de inventario que estás ingresando entonces de esta manera estaría amarrado lo que es el inventario con el tercero como tal pero de todas maneras en la parte de inventario es difícil que puedas encontrar el tercero que está amarrado en un inventario porque obviamente el inventario o sea vamos de esa manera vamos a en la parte de proyección para aplicarlo más físicamente si tú entras acá en tu parte de inventario y entras en ítems de ventas ¿me estamos compartiendo ya aquí? sí entonces estamos en la parte de inventario acá tú solamente vas a ver tu inventario como como decirlo así lo que tú necesitas visualizar como en esa parte de área de inventario si tú quieres ver obviamente bueno ¿cómo hago yo para ver registrar mi factura? cuando llego a mi factura de compra yo puedo colocar nueva factura de compra rápidamente y acá asigno el tercero que le estoy comprando ese inventario y acá hago la compra de que estoy realizando si yo estoy comprando mercancía entonces coloco acá la mercancía y coloco acá compra de mercancía o de inventario como tal para la venta ¿no? y así aquí de esta manera te gustaría tercerizando lo que es el inventario de la compra pero aquí en la parte de la compra del inventario a través del inventario como tal como el módulo no lo puedes tercerizar ¿listo? ya aquí listo vale tenemos varias preguntas algunas que son por ejemplo relacionadas con notas débito cobro de intereses y demás para ese entonces si desean nos dejan la consulta con el correo electrónico en la sección de comentarios y vamos a poder darles una respuesta para el caso puntual desde nuestro equipo de soporte entonces digamos que para agilizar un poquito voy a empezar a seleccionar aquellas preguntas relacionadas con facturación electrónica para que podamos pues despejar todo lo que de todo lo que hablamos aquí en este en este proceso aunque esta la voy a leer que me parece importante que dice puedo tener entonces dos paquetes en Alegra uno para facturar electrónicamente y uno para hacer factura convencional en estos casos si es la misma razón social creería que no porque por ejemplo tú tendrías una cuenta con un nick ¿cierto? y tendrías que crear otra cuenta en Alegra para la otra razón social que sería con el otro nick en este caso suponiendo que una es responsable una está obligada a facturar electrónicamente y la otra no teniendo esas condiciones es supuesto de que las dos empresas una esté obligada y la otra no entonces tendrías que tener dos cuentas una para la cuenta no obligada y otra para la cuenta por facturación convencional si así es en este caso pues igual el sistema te va a permitir seguir emitiendo facturas tradicionales a la par con las facturas electrónicas no necesitas tener dos paquetes o pues dos planes sino que en el mismo plan vas a tener las dos opciones vale por aquí nos dice Sandra el decreto de la DIAN permite durante el año 2020 hasta un 30% de facturación no electrónica este sería un comentario que ya nos hace sí el decreto de la DIAN permite durante el año 2020 hasta un 30% de facturación no electrónica exactamente sabes cómo van a entender que o sea puedes tener este 100% de facturas 30% de la no electrónicamente los productos facturados en el post también generan factura electrónica no la factura electrónica como tal es una factura estandarizada que es la factura que vas a emitir a través de alegra web que sucede la DIAN después te acepta lo que es la factura electrónica cierto y la factura y la factura pero obviamente vamos a ir en ese camino en que todo va a ser facturación electrónica sea facturación a través de impresión como lo vamos a ver en alegra web o a través de post como tal si nosotros pronto vamos a tener esa opción para generar facturas electrónicas desde el post según pues para cumplir con la norma que es el documento soporte electrónico que va a establecer la DIAN para que sea también emitidos desde el punto de venta de forma electrónica en un momentito que estoy buscando por aquí es que tenemos varias preguntas por aquí Jesús Hernández dice que nos escuchó en una noticia recién en radio donde nos mencionaban en Blue Radio súper recomendados por todos lados y mi experiencia ha sido todo un hit con ustedes gracias Jesús súper gracias por la recomendación sí buenísimo vale al ingresar la información en alegra respecto a la facturación electrónica me da tres opciones de obligaciones tributarias pero no me aplica ninguna de las tres que puedo hacer yo soy solo responsable de IVA pero en la parte de responsabilidad te da la opción de colocarle la responsable de IVA es más si quieres visualiza un momento y comparte mi pantalla volvemos acá a la parte de configuraciones en la parte de empresa listo acá yo voy a colocar la responsabilidad tributaria de mi empresa la que fuimos responsable de IVA estas son todas las opciones que tenemos actualmente de acuerdo a la DIAN si nosotros si en cada caso que la DIAN promulgue una nueva una nueva reforma o una nueva actualización nosotros procedemos a actualizar cada una de estas opciones de esta plataforma sí correcto ahí vas a poder encontrar entonces esta opción de responsable de IVA vamos entonces tenemos muchas preguntas vamos a tratar de responderlas todas pues ya nos pasamos el tiempo pero esta es la idea que ustedes no se vayan a quedar con ninguna duda y como les decía cuando sean consultas puntuales nos pueden dejar el correo y la pregunta y nosotros se las daremos en detalle los contactaremos o les responderemos aquí en detalle cuando se hace facturación electrónica nos pide el código de producto o servicio esto a qué se refiere cuando se realiza cuando se hace facturación electrónica nos pide el código del producto o del servicio ¿qué sucede? cuando tú realizas lo que es la parte de facturación electrónica ¿cierto? creo que hay un catálogo ¿no Jackie? sí correcto voy a compartir voy a buscar una ayuda para que que te podamos compartir para que sepas a qué se refiere y qué código le vas a asignar a cada uno de tus productos dame un momento la vamos a buscar y te la dejamos aquí en el chat para que puedas guiarte paso a paso en esa creación de los productos para facturación electrónica bueno utilizo Alegra para facturación electrónica sin embargo al emitir cada una sale con notificación los siguientes mensajes mira por aquí nos dice varios de los mensajes el prefijo de numeración no es igual al código de la sucursal correspondiente a este punto de facturación dos reglas notificación el prefijo debe corresponder al código de la sucursal de este punto de facturación muchas gracias si quieres nos dejas tu correo si nos regala el correo por favor mis Dalia para poder ver a fondo el caso tuyo porque si nos podemos indagar ahorita se nos acaba el tiempo con las demás preguntas entonces si quieres darnos el correo y uno de los agentes te puede contactar y resolver qué sucede con respecto a ese a cada uno de esos avisos que se están saliendo vale perfecto bueno danme un segundo porfa que estoy buscando que por aquí algunas están repetidas algunas de las que respondimos recientemente aconsejan vender usando el código de barras que traen los productos o generar códigos cómo se facilita más llevar estadísticas de ventas de los productos por ejemplo hacer seguimiento a proveedores creo que es un poco más generalizado pero por ejemplo podemos aconsejarte lo siguiente le puede hacer de dos maneras o sea vender los productos usando el código de barra o los que traen cada uno de los productos o sea puede ser que suceda como te estamos indicando indicamos alegra puede integrarse con cualquier lector de código de barras también en ese caso listo y puedes manejarlo de esas dos maneras cierto y correspondiente a la otra pregunta ya que creo que se fue creo que dice cómo se facilita más llevar estadísticas de venta de los productos por ejemplo hacer seguimiento a proveedores en la parte nosotros manejamos en la parte de inicio cierto lo que es bueno si quieres vamos a compartir lo vemos de antemano vamos a compartir mi pantalla para verlo acá en esta parte de inicio cierto tú vas a tener una vista rápida de cómo va tu negocio y correspondiente a las ventas como me estás diciendo tú puedes verificar cuáles son tus mejores clientes cierto vas a tener un registro automatizado correspondiente a lo que tú vayas registrando dentro de cada uno de los módulos de alegra se van automatizando estos gráficos estos dashboards y puedes verificar o medir a través de ellos cuáles son tus mejores clientes cierto de acuerdo al registro o cuáles son tus ítems más vendidos aquí yo puedo determinar cuál es el ítem que yo más vendo que me está generando más rendimiento listo en esta parte de los gastos también lo tienes la parte de los proveedores puedes visualizar bueno listo cuál es el proveedor en cual yo estoy haciendo más desembolso dentro de mi compañía entonces esto te podría ayudar como para tener esa vista rápida que te estás indicando ahí en la pregunta listo listo perfecto por aquí le voy a compartir a Celco Ingeniería la ayuda que menciono sobre cómo agregar el código a sus ítems de venta aquí se la estoy dejando en el chat para que porfa la puedas consultar y saber cómo puedes agregar los datos y aquí ya le estoy dejando el link con esa ayuda simplemente la copias y la pegas en el navegador ya que en el chat no se nos activa el vínculo pero entonces copias la URL y la abres en una nueva pestaña por aquí Sandra nos dice me equivoqué en el valor de una factura y tengo que aumentar su valor para cobrar intereses moratorios el contador me dice que tengo que crear una nota débito como lo hago en Alegra tiene dos opciones puedes crear una nota de débito con el excedente que vas a cobrar por intereses moratorios o puedes crear una factura de venta con el concepto de intereses aplicados a factura tal eso también puede ser un consejo como que puedes realizar de esas dos maneras listo listo perfecto estoy revisando si tenemos alguna otra pregunta creo que aquí ya las cubrimos todas las que son del proceso y algunas que son particulares como la de Miss Dalia con los códigos de notificación que recibe por parte de la DIAN en las facturas y demás entonces para eso sí por favor te pedimos compartirnos el correo para que te podamos hacer seguimiento y darte una respuesta más acertada más acertada y precisa para tu caso bueno yo creo que por ahora podemos dejar así este chat se va a deshabilitar pero entonces ya saben que nos pueden dejar todas las dudas que tengan con correo en los comentarios e invitarlos a que mañana también se conecten con nosotros en otra sesión en otra jornada de habilitación de facturación electrónica similar a la que hicimos hoy para que terminemos de resolver dudas que tengan o si van a empezar a implementar ahorita el proceso y se encuentran de pronto con preguntas que tengan para que mañana nos las traigan y la idea es responderlas todas ¿quieres agregar Alfred? no listo o sea los invito a crear su cuenta en Alegra a realizar los procesos de prueba a disfrutar de este plan demo que tienen por 15 días listo y puedan verificar como digo yo como estábamos mencionando verificar cuál es el plan que más se le adapta a su empresa como tal entonces queda en eso por parte de ustedes le quedan de tarea realizar esa creación de su cuenta y mañana si pueden adelantar lo mayormente posible si quieren implementar la facturación electrónica con nosotros lo pueden hacer a través del live que vamos a tener mañana a las 3 de la tarde entonces los invito nuevamente y bueno fue un gusto tener con ustedes este espacio con todos ustedes gracias Jackie por esta invitación gracias a ti por estar y gracias a todos los que se conectaron y se quedaron hasta el final toda la participación esperamos que haya sido pues de su agrado esta explicación y que haya quedado muy claro el proceso ya saben que el video va a quedar guardado para que lo consulten y animarlos entonces a que se registren en alegra hagan el proceso y empiecen a realizar facturas electrónicas en minutos como ven es muy fácil listo muchísimas gracias a todos gracias a todos gracias a todos